La lista de equivalentes es equivalente a macronutrientes, no a nutrientes. Esa parte es... O sea, no a micronutrientes. Esa parte es importante diferenciar, pues. Es equivalente a macros, pero no equivalente a micro. Los micronutrientes son las vitaminas y los minerales. Ok. Va. Entonces, por ejemplo, el jamón, que dos rebanadas es una porción. Sí, va a cumplir con... Va a traer, a lo mejor, la misma cantidad de proteína que a lo mejor tienen, que tienen 30 gramos de pollo. Pero la calidad es muy diferente. O sea, realmente, una recomendación general que lo hace por parte de la OMS es limitar el consumo de embutidos lo más posible. Porque está comprobado que un exceso de estos o un consumo crónico de estos puede ocasionar algún tipo de cáncer a largo plazo. Entonces, eso fue como una alarma a nivel mundial. Entonces, estamos hablando de que se cumple tu requerimiento de proteína, sí, pero la calidad no es la misma. ¿Y en qué afecta eso? O sea, ¿no hay como que buen afecto directo? O sea, es como puede llegar a... Sí, puede llegar a... No se sabe. Sí, o sea, aquí la recomendación general es que tu proteína mejor acabarla con pollo, pescado, con carnes, o sea, con ese tipo de alimentos, pues, sí. Ok. Y yo así, maldita, sí. ¿Qué? Y yo llorando ya. Sí, no, o sea, los motivos en este caso, lo más que es que los puedes limitar mejor, pero si lo comes una vez a la semana, no sé, de repente lo consumiste, ya sabes qué cantidad es la que va a cumplir contigo, pues. Yo lo hacía más que nada porque, también por practicidad, porque venden la panela en como alrededor de 400 gramos. Entonces ya nomás lo partía en cuatro y lo completaba con las dos rebanadas, o sea, pero sí, sí está interesante. ¿Y en los otros productos qué? O sea, ¿cómo se ve eso? Pues igual, si estás a las galletas marías, o sea, sí, cumple el requerimiento de carbohidratos, igual que una tortilla de maíz, pero igual, o sea, los ingredientes que tiene galletas marías no es igual que la tortilla de maíz. Es que la tortilla de maíz en este caso va a ser mejor en parte de salud, por así decirlo, pero pues aquí estamos hablando más de un contexto deportivo que es a lo que yo me dedico, pues. Ajá. O sea, yo no me dedico tanto con personas clínicas, o sea, no me dedico tanto a ver hipertensión, diabetes, cáncer, enfermedad renal, no miro eso. Mi contexto es más deportivo, por eso pongo muchos alimentos que a lo mejor están ultraprocesados, pero que para el deporte o para el contexto deportivo sí son buena opción, pues. Porque es algo práctico, es algo fácil de ingerir, es algo que se ocupa en la parte deportivo. Entonces, siempre hay que hablar de contextos. Entonces, mi contexto es deportivo, no es tanto clínico, ¿no? Sí, 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 entiendo. O sea, no es como que lo más saludable en teoría. Sí, porque por ejemplo, las galletas marías tienen jarabe, maíz de harta fructosa, cosa que en la población general se recomienda, pues, que lo limites, pues. Sí. Pero mi contexto es deportivo. Y la gente así que va a cumplir todos los días, galletas marías, las tres comidas. No, porque, o sea, yo miro desde maratonistas, ciclistas, personas que quieran aumentar mucho su masa muscular. O sea, es otra cosa diferente porque es deporte, pues. En la parte clínica es otra cosa muy diferente. Ahí sí se busca controlar más el macro. Sí, no, es que la parte clínica busca controlar macro y micro. Porque si llega un, si una persona tiene hipertensión, pues tienes que controlar lo que es el sodio. Entonces, hay que checar qué alimentos son más altos en sodio y, pues, restringirlos a esos alimentos. Pues, o sea, son contextos bastante diferentes. O sea, por eso sí es un mundo de diferencia. Sí, por eso, o sea, clínica y deportiva, o sea, son dos cosas totalmente diferentes. O sea, yo a lo clínico no me dedico. Si llega un paciente que yo veo que es clínico, o sea, que tiene varias patologías, pues mejor lo mando con alguien más, un nutriólogo que se especialice más en esa área. ¿Y mentalmente no hay un afecto en la calidad de los productos? ¿Cómo? O sea, como, no sé, si me la paso yo comiendo embutidos, ¿no habrá una diferencia sensorial en mi bienestar que si comiera solo pollo? Pues, por lo mejor tú vas a preferir ese alimento que tiene un mejor sabor, pues. Ah, o sea, en el sabor. Pero en la calidad no afecta en otros ámbitos del cuerpo. ¿En la calidad? No, pues estamos hablando de que... O sea, fuera del sabor, o sea, lo que quiero decir es que a lo mejor a largo plazo o a corto plazo tú sientas una diferencia al solo dedicarte a comer embutidos para llenar la nutrición. No, pues que ahí estamos hablando, pues luego ya seguramente tengas un exceso de sodio, lo que estés consumiendo, y eso a largo plazo te puede generar hipertensión. Ok. Pero a corto plazo no hay... No, o sea, no es como que si comes jamón o hay mañana vas a tener hipertensión, ¿no? O sea, tampoco, pero, o sea, bueno, ¿qué es largo plazo para ti entonces? No, pues, puede ser años. ¿Años? Pero, o sea, en un mes, dos meses, ¿no notas algo diferente? Pero es importante aclarar que un alimento no es el que te va a provocar eso. Es muy difícil que en su ambiente te provoque alguna patología, sino es el total de alimentos que asumes tú en el día, pues. O sea, sería mejor... O sea, estamos más sanos la gente que come lo peor de aquí, lo peor, entre comillas, que serían los embutidos, las galletas marías, que la gente que no tiene una dieta como tal. Sí, porque, o sea, la mayoría de la gente que no tiene una dieta, un plan nutricional como tal, o sea, se la lleva comiendo productos ultraprocesados, comida rápida, que se le dan en la pizza, en los condados, en las hamburguesas, o sea, y que lo hacen, pues, varias veces a la semana, no lo hacen una vez a la semana, pues. Y aquí está más cuidado. Sí, obviamente, aquí está más cuidado. Tienes tus opciones, pero, pues, obviamente, se busca que consumas la mejor calidad posible y lo que son los alimentos ultraprocesados o los alimentos, la comida chatarra o la comida rápida, la limitas, pues, la limitas a lo mejor a una vez a la semana, a una vez cada 15 días, etc.